INTRODUCCIÓN Ni el comisario principal Puyol ni el agente Varela han desayunado nada sólido en espera de lo que puedan encontrarse durante la mañana Una hora después de ponerse en camino, el comisario nota el vacío en el estómago Además, el Peugeot 205 Granate de la brigada le viene pequeño y rueda por la autopista más deprisa de lo que le parece prudente No puede relajarse en el asiento Varela, que no vamos a apagar fuego ¿Perdón? Que afloje un poco, haga el favor Varela libera el acelerador, un poco dolido por la llamada de atención Le ha sonado agria, en parte por efecto de la afonía del comisario El comisario, por su parte, hubiera preferido que lo acompañara esta mañana alguien más veterano O por lo menos alguien que no lo tuviera miedo Manipula la radio hasta conseguir que suene algo ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son en Japón? También le molesta al comisario que el habitáculo huela tabaco rancio Incluso ha tenido que agacharse a retirar una colilla que alguien ha pisoteado sobre la moqueta Seguramente un inspector demasiado acomodado en su asiento como para usar el cenicero Ha tomado nota de la incidencia en su libreta A la vuelta habrá que hablar con alguien del parque móvil O quizá con el servicio de limpieza, todo el mundo se pasa la pelota en este tipo de cosas Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Varela, ¿sabe usted qué música es esa? Varela pierde la concentración sincronizada entre la música y la carretera Y disminuye aún más la marcha ¿Perdón? La música que suena El comisario señala a la radio Ah, Manu Chao Bueno, tampoco hace falta que vayamos a paso de carro ¿Y eso qué es? ¿Un estilo nuevo? ¿El qué? El Manu Chao No, un cantante ¿Sabe usted cómo se escribe? El nombre Pues no sabría decirle Supongo que tal como suena El comisario vuelve a sacar su libreta debajo del pullover Y apunta Manu Chao Tal como le suena Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Ya pueden ir haciendo campañitas lo del misterio ¿Perdón? Nada ¿Qué coche es ese? El comisario se refiere al vehículo que los adelanta a gran velocidad por el carril izquierdo ¿Ese? Un Audi El A3 Pues si nosotros vamos a 120 Ese debe ir a 180 No me extraña que se mate Casi nadie va a 120 por la autopista Se atreve a decir Varela Yo sí Y mientras esté de servicio, usted también ¿Son muy caros? ¿El qué? ¿De qué estamos hablando, Varela? ¿De los Audi? Si son muy caros esos Audi pequeños Pues no sabría decirle Vista la pobre conversación que ofrece Varela El comisario se concentra en el paisaje De todas maneras le conviene administrar la poca voz de la que dispone esta mañana Han dejado muy atrás el corazón de la ciudad Y también los municipios periféricos y el amplio cinturón industrial El gris ya no predomina ni siquiera en el cielo ¿Qué va ganando azules a medida que se instala el día? Tras los primeros bosques del noroeste aparecen las tierras del cultivo Las granjas, las casas aisladas, de adobe y teja las primeras Y al poco de piedra y pizarra A medida que la autovía asciende y se retuercen curvas más rotundas El comisario baja un poco la ventanilla para respirar el aire exterior Muy distinto de la atmósfera de noche urbana que traen aprisionada en el Peugeot Parte del camino que están haciendo este domingo de primavera Coincide con el suyo habitual de casi todos los sábados por la mañana Acompañado de su mujer y conduciendo su propio coche Un Peugeot de los grandes, perfumado con lavanda Pero llegados a la altura de la autopista en la que de ordinario Toma la Nacional hacia la costa Este domingo el viaje sigue al norte durante un buen trecho Y el comisario se siente a gusto a la vista de los primeros pastos Siempre se ha considerado un montañés exiliado en una ciudad demasiado grande para él Después toman una carretera que se adentra más profundamente en las comarcas interiores del oeste Subiendo hasta llegar a un alto y amplio valle que delimita las comunidades autónomas Y por último, en el último tramo del viaje Se internan por una carreterilla sinuosa como una culebra Y trepan entre la espesura de los bosques —¿Seguro que era por aquí? —pregunta el comisario —Bueno, hemos seguido los indicadores de carretera —No se fíen Si los inspectores de homicidios apagan colillas dentro de un coche de la brigada Imagínese lo que puede hacer un auxiliar de tráfico con los carteles Sin embargo, el desesperante zigzag de la carretera parece haberlos conducido al lugar previsto San Juan del Orlá Anuncia un pequeño indicador tachonado de pintadas Junto a él, espera un citrón de la policía local parado en el arcén Los agentes uniformados, hombre y mujer, están fuera del vehículo Mirando hacia la dirección en la que llega el pequeño Peugeot Granate Han dejado encendidas las luces de la sirena —¡Qué manera más tonta de gastar batería! —dice el comisario —¿Perdón? —¿La sirena? ¿Creían que no íbamos a verlos? El comisario se libera del cinturón de seguridad y, con dificultad Sacando el brazo para agarrarse al techo del coche, sale a la umbría sin ponerse la americana El pullover gris perlas y mangas tiene que ser suficiente para un montañés Aunque sea un montañés exiliado en la ciudad Contempla el risco alto que destaca en el macizo montañoso Una testa cuadrada de piedra gris adelantada entre dos hombros más bajos Es el monte Orlá El comisario lo ha visto antes en fotos Estira un poco las piernas y enseguida se adelanta a los titubeos de los agentes de uniforme Que esperan a un mandamás de la capital Pero aún no saben que el sesentón pulquérrimo que sale de un Peugeot de minuto Es precisamente el mandamás que espera Al comisario se le da mal sonreír para expresar cortesía Así que no trata de hacerlo —¡Buenos días! Comisario principal Puyol, de la central Se señala la garganta tratando de indicar que su voz no es así habitualmente Los agentes saludan El comisario contesta con un gesto parecido —¿Podremos tomar un café en el lugar donde nos esperan? Me gustaría beber algo caliente —¡Para la voz! El agente local lo contesta que sí Que el lugar queda poco más de dos kilómetros de donde se encuentran Y que allí hay máquinas de café El comisario indica que lo seguirán en el Peugeot Y esta vez sí puede sonreír Puesto que no lo mueve a ello la cortesía Sino la satisfacción anticipada por el café caliente Aprovecha la circunstancia para dirigirle una mirada a los ojos A la gente femenina El comisario sabe, y lo tiene comprobado ante el espejo Que la sonrisa es su único rasgo físico capaz de redimirlo por la fealdad de la mirada Suben a los coches El día es claro Pero restos de neblina difunden un resol amarillento sobre la carretera rural por la que avanzan Apenas pasado el indicador Dejan atrás una fábrica abandonada Un molino de agua derruido Un puente de piedra sobre el riachuelo Al poco se adentran en lo profundo del bosque Bajo un túnel vegetal permeable al sol El comisario entre vel blanco y rojo de un edificio industrial Que parece anidar en la espesura como una aeronave en resposo Se distingue entre los árboles la torreta cuadrangular En cuyo tramo final han pintado un logotipo Unipork También en rojo vivo sobre blanco Llegados al final de lo que apenas es ya un camino mal asfaltado Giran a la izquierda y se encuentran dos portones abiertos Los custodia un vigilante en su garita Al mando de una barrera que se alza sin más trámites al paso de los coches El aparcamiento del recinto es amplio Tanto que parece vacío Pero alberga dos grandes camiones frigoríficos Y varias furgonetas Todos pintados con los colores corporativos Y el distintivo comercial de la empresa La concentración de vehículos es más intensa En las cercanías de la zona de recepción y oficinas Otro Citroën y dos motocicletas de la policía local Varios turismos corrientes Un deportivo Dos berlinas oscuras y relucientes Y una ambulancia a todo terreno Con las luces de la sirena encendidas El comisario carraspea mientras aparcan al lado del Citroën Y Varela anticipa que va a abundar en el despilfarro de las sirenas encendidas Varela, ¿cuántos cadáveres ha visto usted? ¿Perdón? Cadáveres, gente muerta, fiambres ¿Cuántos ha visto? No sé Muchos ¿Algo espectacular? Bueno, lo normal Apuñalamientos Gente con la cabeza reventada Pedradas Bien Mientras yo no le indique otra cosa Sígame como una sombra allá donde yo vaya Y esté preparado para apuntar todo lo que le pida que apunte ¿Entendido? ¿Entendido? Esta vez el comisario sí recupera a su americana del asiento trasero Se la pone Y el azul marino de su tela se alía al de la corbata de diminutos lunares blancos No tiene frío Pero seguramente tendrá que tratar con algún político Y con la jueza Que estará molesta por no haber sido la última en llegar Confía al menos en que se haya quedado a esperarle algún forense de la provincial De momento piensa que ha llegado el momento de empezar a prestar atención a los detalles Al azar Tal como se presenten Se detiene ante el deportivo aparcado Es un Porsche 911 convertible Negro Con la capota de tela color hueso y las llantas doradas Parece un modelo antiguo Quizás de los años 60 La matrícula ni siquiera tiene letras Todo el séquito del comisario Varela y los dos policías locales Aguardan mirándose los zapatos A que el comisario termine de curiosear Mirando a través de la ventanilla Un poco inclinado Con las manos a la espalda En el asiento del acompañante Hay un libro encuadernado en negro Alcanza a leerse el título Pero no el autor Los cantos de Maldoror Al comisario no le suena Enseguida entran en la recepción Atravesando puertas automáticas de cristal Tras el mostrador La empleada con cara de susto Y un accesorio para hablar por teléfono Encajado en la cabeza Lleva uno de esos pinchos plateados Que están de moda Clavado en una ceja Las labores de control de paso Han sido cedidas a otros dos agentes locales Que saludan al paso del comisario Reciben otro de sus gestos vagos A modo de respuesta Toda la recepción tiene algo de lujoso Al estilo de los 90 Abeto aclarado con anilinas Acero mate Lámparas halógenas Y grandes sillones de rojo vivo Como coágulos de sangre manchando el parqué Los dos ordenadores del mostrador Son de la marca Apple El comisario ha visto antes ese modelo Parecido a un enorme huevo translúcido También rojo No suelen usarse en una recepción Aventura para sí mismo Que el gerente de la empresa No habrá cumplido los 40 Que sin duda es el heredero Del viejo matadero previo a la actual nave Que habrá pasado a la primera juventud Estudiando en la capital Y que el Porsche de la entrada es su coche Se plantea como un pequeño reto El averiguarlo Y eso le mueve a sonreír Por segunda vez en lo que va de mañana Hace exactamente 12 años Que no juega a las adivinanzas Quiere aprovechar el momento Quizá no volverá a tener otra oportunidad Antes de jubilarse Salen del ascensor en la segunda planta El agente local que los guía se adelanta Llama a una puerta doble Y anuncia la visita Dentro se oye ruido de sillas Cuando el comisario y Varela Entran en la sala Un hombre de unos 40 años Jersey de cuello cisne Finas y largas patillas Pendiente brillante en la oreja izquierda Se encuentra ya teniéndoles la mano Se presenta Verganza De homicidios provincial Después va señalando a otros presentes Prades forense Galvez mi ayudante Buenos días El comisario hace un gesto de saludo genérico Le parece superfluo presentarse Así que se limita a presentar a Varela Que dice hola Bueno, veo que estamos en familia Les he interrumpido con el testigo El comisario se refiere a un individuo Al que no le han presentado Y que permanece sentado Ante la larga mesa Cabello teñido de azul Tremenda cicatriz Cruzando en la cara Por encima de un párpado No, ya habíamos terminado El señor es uno de los empleados Que ha encontrado el cuerpo Al entrar de turno Si necesita usted hacerle alguna pregunta Al comisario le irrita un poco Que Verganza Hable acariciándose el lóbulo de la oreja La misma En la que le brilla el pendiente Prades, el forense Viste americana y camisa Y gafas de pasta negra No, por el momento no tengo preguntas También están los dos guardias de turno Y el resto de empleados Que ha encontrado la primera patrulla No son muchos Cinco en total Y anda también por ahí La jueza y el propietario del martadero Y el delegado del gobierno Que acaba de llegar ahora mismo Han ido a la planta de abajo A tomar café ¿Quiere que mande llamar a alguien? Después Primero prefiero que hablemos nosotros ¿Sabe usted si el propietario Es el dueño del deportivo Que hay ahí fuera? De eso y de media comarca Contesta Verganza El delegado de gobierno Es primo suyo Y la mayor parte De los alcaldes de la zona también Esto no es la capital Aquí todavía funcionan los abolengos Es joven Verganza se deja quieto Por fin el pendiente Unos 70 años Pero nadie lo diría Viste como si tuviera 35 Y conduce como los de 20 Ha llegado haciendo chirriar Las ruedas del porche Es una especie de joya de anticuario Se ha fijado en las llantas Están chapadas en oro mate ¿En serio? Dice el comisario ¿Cómo se lo cuento? Eso sí Habla con mucho empaque Y me he enterado también De que escribe poesías En el periódico comarcal Que de todas maneras Es de su propiedad En fin Yo diría que se esfuerza mucho En no aparentar la edad que tiene Pero se le nota Lo que sabe por viejo En cuanto abre la boca Al comisario le satisface La respuesta del inspector Y se olvida por un momento De su pendiente Se lleva una mano a la garganta Mientras aparta una silla Para sentarse Justo la que preside la mesa Perdone Me ha dicho usted verganza ¿Verdad? Sí señor Verganza para toda la vida Bien verganza Si fuera posible Quisiera tomar algo caliente Antes de seguir Tengo la voz muy mal Esta mañana El inspector despide Al testigo de la cicatriz Antes de buscar monedas En su bolsillo E indicar a su ayudante Que vaya por cafés Para el comisario y Varela Prades el forense Alega que ya ha tomado Litros de café Cuando quedan solos Los tres policías Y el médico Se distribuyen Ante la mesa de juntas El comisario en la presidencia Verganza a la izquierda Y Prades a la derecha Varela Permanece en pie Detrás del comisario El primero en hablar Es de nuevo Verganza Que se acuerda Otra vez de su oreja Engalanada Y se aplica A amagreársela Ya supondrá Que aún no tengo el informe Pero podré enviarle Una copia mañana Por la mañana En realidad Debería remitírsela A Rodero De homicidios central Está fuera de la ciudad He venido yo en su lugar Pero en principio Esto es asunto suyo De todas maneras Le agradeceré Que me haga llegar Otra copia a mi despacho Antes lo estaba pensando Y hace exactamente Doce años Que no salgo de la central Desde septiembre Del 89 Tengo la sensación De que ya no sabría Escribir el informe De un botellazo Entre vecinos Verganza sonríe Hay cosas que nos olvidan Ya Como esta de hoy supongo Yo no había visto Nunca nada parecido Y francamente Tengo ganas De terminar el día Y tomarme unas cervezas Más de tres A ser posible Vuelve a sonreír Pero ahora sin ninguna alegría ¿A qué hora Los han encontrado? A las cuatro de la mañana Los de la sala de corte Son los que manejan Los cuchillos Para entendernos Este del pelo azul Y la cicatriz El arma tarife Cumplió seis meses Por rebanarle la oreja A un tipo Ahora de huella Doscientos cerdos Cada día A muñeca Así que supongo Que no necesita Emociones fuertes Ya le ha visto la cara Y tendría que verle También el maletín de trabajo Parece el del rey Arturo Que lleva hasta un guantalete De corta de malla ¿Aún matan los cerdos A de huello? Verganza siente Me parece haber entendido Que durante un Me parece haber entendido Que durante un tiempo Los electrocutaban Pero quedaban agarrotados Así que ahora solo Los atontan Para que no alboroten Los cuelgan boca abajo Y les dan un tajo En la yugular Mueren por desangramiento Pero de eso sabe más Prades El comisario vuelve La vista a la derecha Hacia el forense Está con los codos Sobre la mesa Hurcándose las uñas ¿Quiere que le explique Todo lo que sé Con seguridad? Pregunta Al sentirse interpelado Por la mirada Su tono le parece Al comisario Tendente a la sorna Se lo agradecería Dice Muy bien Prades cruza las manos Sobre la mesa Y hace una pausa Para tomar aire Y construir mentalmente La frase Hemos recopilado El cadáver Casi íntegro De una mujer De unos 65 años De raza blanca Y tipo pícnico Aquí se detiene Y se queda mirando Al comisario ¿Eso es todo? Todo lo que sabemos Con seguridad Y lo que todavía No sabemos con seguridad Una pregunta incómoda Para un forense Y me consta Que ha tratado usted Con unos cuantos Los mejores Pueden permitirse El lujo de arriesgar Un poco Dice el comisario Prades sonríe De medio lado No hay mucho que decir Aparte de lo que hemos encontrado En uno de los dedos De la mano Hay un corte De hace varios días Ligeramente infectado La sujeto cicatrizaba mal Yo diría que era diabética Es frecuente En una menopáusica Con sobrepeso importante No hay deformaciones artríticas Ni ninguna otra señal Obvia de patología laboral Al menos reconocible Por inspección ocular La musculatura es fuerte Pero no presenta Hipertrofias destacables Si he encontrado varices Yo lo atribuiría A una predisposición innata Favorecida por la obesidad Y algún problema De circulación asociado Por otro lado Sobre el tabique nasal Y tras el pabellón auricular Encontramos indicios De que llevaba gafas Pero no todo el tiempo Quizás solo para ver La televisión O coser Hay pequeños pinchazos En los dedos Tampoco hay evidencias De que usara Joyas Excepto un anillo En el anular izquierdo Que debió de ponerse Por primera vez Cuando pesaba 40 kilos menos No queda pelo Ni vello En ningún lugar del cuerpo Así que nada por ahí La piel está Completamente alterada Pero he creído reconocer Los límites del bronceado Y juraría Que no iba nunca a la playa Aunque sí Pasaba bastante tiempo Al aire libre Y la nitidez De los límites Sugiere un guardarropa No demasiado variado Ni prendas escotadas También se reconoce Un antiguo conjunto De desgarros vaginales Que debió de coserle Un zapatero Metido a austreda Vacío mamario Estrías abdominales Todo esto Y otros indicios Más débiles Hacen pensar En una ama de casa rural Y madre de dos o tres hijos Que ahora andarán En los 30 o 40 años No da el perfil De junkie, ¿verdad? Dice verganza Mirando al comisario Ni de espía rusa Dice el comisario Ni de invasor alienígena Cierra el forense Bueno, ¿qué más puede decirme? Pregunta el comisario Dirigiéndose al forense ¿No he arriesgado ya bastante? Dice Prades El comisario fije decepción Torciendo el bigote Los he conocido más audaces Prades sonríe Siempre de medio lado Pero no más certeros Muy bien Le daré cuatro detalles Que le parecerán interesantes Primero Dadas las circunstancias He tenido acceso al estómago Sin necesidad de autopsia Y la sujeto no tomó sólidos Durante al menos 24 horas Antes de la muerte Segundo Quedan dos uñas Sin desprender En los pulgares de los pies Y presentan rastros De una mezcla aparente De barro, paja Y excrementos de cerdo Tercero Se aprecian moratones Y marcas desiguales En nalgas Y flancos Que hacen pensar En que fue golpeada Y azotada Ante morte Y cuarto Hay marcas profundas Que surgieron En que fue colgada Boca abajo Por los tobillos Antes y después de morir ¿Puede precisarse Su causa exacta? ¿De la muerte? En este momento No Pero tiene todas las trazas De haber experimentado Un desangramiento rápido Probablemente después De un degüello a cuchillo Tómelo Como una buena hipótesis De trabajo ¿A qué hora? ¿Todavía no me he mojado Lo suficiente? Más sonrisa De medio lado Eso es imposible De precisar La temperatura del cuerpo Ha subido y bajado Varias veces De modo forzado Y por supuesto Tampoco se aprecia El rigor mortis habitual Quizá hacia la medianoche Pero lo digo Basándome en evidencias Circunstanciales Y en eso El que debería arriesgar Es verganza El comisario Cambia de nuevo A la izquierda La dirección De su mirada Tenemos la ropa O los efectos personales Ese anillo Que le iba pequeño Nada Yo diría Que la trajeron aquí Desnuda En un camión de ganado Verganza sigue Buscándose el pendiente ¿Huellas? Supongo que habrán pasado Ya los de la científica Sí No han podido Empolvar el matadero entero Pero al menos Donde razonablemente Pudiera esperarse Que las hubiera No han encontrado nada No es raro Las instalaciones Se limpian y desinfectan A cada final de jornada Tampoco hay pisadas Ni pelos Ni colillas Ni pelotillas de nada Ni pelotillas de lana Nada de nada ¿La víctima puede ser Alguien de los alrededores? Eso es lo que pensamos Lo del ayuno De 24 horas Sugiere que fue secuestrada Hace uno o dos días Si es del pueblo Tienen que haberla echado Ya de menos Aunque viviera sola Veremos a ver Qué pasa durante la mañana Bueno Esperemos que al menos La identificación sea fácil El comisario suspira Otra cosa ¿Dónde han encontrado El mensaje? Lo lleva entre los labios Sigue contestando Verganza Escrito en un papel Todavía está allí No hemos retirado nada En espera de que llegara usted Bueno Si le parece Vamos a echarle un vistazo Podemos seguir hablando Por el camino Dice el comisario No quiere esperar el café Se está usted quedando Sin voz por momentos Justo en ese momento El ayudante de Verganza Aparece con tres vasos de plástico Varela está un poco tenso Pero como no se le indica otra cosa Sigue al comisario Que a su vez Sigue a Prades Y Verganza Hacia el ascensor Vuelven a atravesar La recepción En dirección de salida Y caminan por el exterior De la nave Hasta el extremo Opuesto a las oficinas Donde el asfaltado Gira hacia un barrizal Cruzado por profundas roderas El comisario Piensa que aquello Parece el ano del edificio Y sin embargo Es probablemente Su verdadera boca Lo confirma cuando Tras dos grandes portones abiertos Queda a la vista El muelle de carga Y un camión de ganado Aparcado ante él Huele a pocilga Primera parada Del vía Crucis Dice Verganza La caja del camión Parado junto al muelle Está dividida En dos pisos enrejados El comisario Se acerca a los barrotes Del inferior Agachándose un poco El hedor es intenso Solo le echa Un vistazo al suelo Cubierto de paja sucia Que limita la jaula De un metro de altura Compartimentada En varias secciones Varela asoma también La nariz Y la retira enseguida ¿Los restos de las uñas Coinciden con la paja Del camión? Pregunta el comisario En apariencia Sí Dice Prades Como ve La hay por todas partes En esta zona Pero en el suelo Está muy rota Y manchada de barro Y en el cadáver He encontrado Tanto briznas manchadas Como limpias En los barrotes De las jaulas Han aparecido Muchas huellas Pero naturalmente Pueden ser las del conductor Habitual que las abre Y las cierra Veremos Sí Se llegó viva En un camión Debería haber encontrado Contusiones importantes Dice el comisario No creo que una mujer De esa edad de constitución Pueda mantener el equilibrio En la caja De un camión En marcha Y menos metida A cuatro patas En una jaula Eso a menos Que hubiera hecho El viaje apretada Entre cuatro o cinco cerdos Dice Berganza Antes hemos hecho El recorrido dos veces La primera con el propietario Nuestro amigo El poeta del porche Y la segunda Con el matarife Del pelo azul Y por cierto Que tienen visiones Muy distintas De cómo funciona el asunto Según el matarife Los transportistas Procuran agrupar El máximo de animales En el mismo compartimento En parte para ahorrarse El trabajo De cambiar la paja Del camión entero Pero también Porque así las bestias Se dan menos golpes Parece ser que si un cerdo Llega muerto No se factura De todas maneras Puede que tras la autopsia Aparezcan más señales Añade Prades Fracturas Traumatismos En cualquier caso Ningún golpe fue mortal Porque sabemos Que pasó por aquí viva De eso estoy seguro Lo que no sabemos Es si pasó por los corrales De ahí detrás O si le hicieron entrar Directo a la cadena Del matadero Línea de sacrificio Según el propietario Dice Berganza Se nota que sabe De literatura Los tres de cabeza Siempre seguidos de Varela Avanzan unos metros Segunda parada Continúa Berganza Ve la manguera Los cerdos suben Por esta rampa Generalmente Se resisten a avanzar Nosotros aún no los notamos Nosotros aún no los notamos Pero para un cerdo Esto atufa a sangre Saben que los van a matar Chillan Señan a caminar Según el matarife Algunos les dan Espasmos nerviosos Y se pueden morir De un ataque de estrés En mitad del pasillo Los que siguen aguantando Sobre sus patas Avanzan por aquí Lo normal es que el recepcionista Ande entre ellos Empujándolos a patadas O dándoles con una vara Las marcas en las nalgas Pregunta el comisario Mirando al forense El interpelado Afirma con la cabeza Bueno Continúa Berganza Aquí les dan Un primer manguerazo Para lavarlos un poco Agua fría naturalmente Y sin champú acondicionador Un buen chorro A presión Para quitarles el barro Y a correr Hasta la cámara de gas Maldita sea Me parece que no voy a poder Volver a comerme Una chuleta de cerdo Sin acordarme de esta pasarela ¿Sabe usted que los cerdos Son más inteligentes Que los perros? Bueno Siempre puedes Comer chuletas de perro Dice Prades Antes de volverse Hacia el comisario En realidad No creo que la ducha fría Sea para lavarlos Sino sobre todo Para provocar La vasoconstricción periférica Eso favorece el desangrado Pues eso Dice Berganza Aquí los vasoconstriñen A manguerazo limpio Y después entran En la cámara de gas Cámara de insensibilización Insensibilización Según el propietario ¿Qué gas? Pregunta el comisario Responde el forense Lo habitual es una mezcla De anídrido carbónico Al 60% Y oxígeno al 30% Anídrido al 70% Y oxígeno al 30% Parece que es mejor solución Que la electronarcosis Más rápido también Facilita el desangrado Y además Propicia menos fracturas Y hemorragias capilares En los animales ¿Y cómo actúa en una persona La dosis de inhalación Calculada para insensibilizar A un cerdo? Pregunta el comisario A peso supongo Que un humano Saldría de ahí Bastante más narcotizado Que un puerco Según el matarife Un cerdo blanco Pese a unos 150 kilos Al llegar al matadero Y el cadáver Que hemos recopilado Parece corresponder A una mujer obesa De alrededor de 110 Por tanto Algo menos Que un cerdo corriente Pero no estamos muy seguros De si se usó La mezcla habitual de gas Es posible variarla manualmente Según el tamaño Y la raza De los ejemplares Y de hecho Nos hemos encontrado Las espitas cerradas Bien Verganzar retoma Su papel de Cicerone Por esta cinta transportadora Salen de la cámara Agarra un lazo de soga Que cuelga de una guía Aquí Suele haber un tipo Que les liga las patas Con esto Las dos patas juntas Entonces la cadena se mueve La guía sube Va señalando para orientar La mirada del comisario Y el bicho Queda colgado boca abajo Hacia donde el matarife Lo espera para degollarlo Para Esangrarlo Según el propietario Es evidente Que el cadáver fue colgado Dice Prades Ya le he mencionado Las marcas en los tobillos La muerte se produjo En algún momento Después de eso Al parecer el matarife Produce una incisión Profunda en la papada Del animal Para alcanzar Los grandes vasos sanguíneos Poco a poco De su llegada al corazón Poco antes De su llegada al corazón Esto es compatible Con lo que he encontrado Así que provisionalmente Podemos suponer Que así fue Verganza Ha avanzado de nuevo Unos pasos Y anuncia El siguiente punto de interés Aquí es donde Se aposta el rey Arturo Con su Excalibur Les pega el tajo Y ya entramos En lo que se llama Pasillo de Esangrado Que es donde Terminan de morirse Los bichos ¿Ve? Van colgando Y los guía Los hace avanzar lentamente Por todo el pasillo Salen duchas de agua fría Como en un túnel de lavado Eso también ayuda A que se desangren Más rápido ¿Verdad Prades? Luego la sangre Se recoge en unas canaletas Y va a una caldera de cocción Donde coagula Espero encontrar Sangre humana En los cien kilos De morcilla Que tenemos en la caldera Dice Prades Caminando entre el comisario Y Varela Que avanza siempre El último en silencio A mí me basta Con una muestra Homogénea Para el laboratorio No sé quién Va a decidir Hacer la jueza Con todo lo demás Verganza señala Ahora una especie De bañera metálica Con una tapa hermética Esto de aquí Es la cámara de escaldado Según el gerente Se somete al animal A un baño de agua A 65 grados centígrados Prades se ha detenido Junto al comisario A dos pasos del artefacto Varela También se para Tras de ellos Es una temperatura Suficiente Para ablandar el pelo Y facilitar la depilación Pero no tanta Como para que se desprendan Las pezuñas En el caso de un humano La mayor parte De las uñas saltan Se saca las manos De los tobillos Y hace gesto De uñas saltándole De los dedos Supongo que si las buscáramos Las encontraríamos En ese caldo De ahí dentro Pero no le aconsejo Que se acerque Huele a diablos Varela no huele A nada nuevo Pero da un paso atrás Verganza Sigue siempre a la cabeza Avanzando Hasta cada nueva parada Aquí está el salón De belleza Algo que hace Que se acuerde Otra vez de su pendiente Y tenga que comprobar Con la mano Que sigue en su sitio Este cacharro Se llama Flageladora en seco No me pregunte Cómo funciona Porque no he querido saberlo Después viene una chamuscadora Con quemadores de gas propano Y a la salida Si el cliente Tiene el pelo rebelde Se le termina De socarrar a mano Con un soplete Aquello de allá Es la flageladora de agua Que tampoco sé Cómo funciona Pero suena A máquina de soltar Manguerazos A mala idea No creo que nuestro cadáver Haya pasado por el proceso completo Dice Prades De nuevo detenido A la derecha del comisario Al parecer Cada raza de cerdo Requiere un proceso De depilado distinto Más o menos severo En el cuerpo recopilado No hay rastro de pelo O dermis superficial Pero las capas más profundas De la piel De la piel han resistido De la piel han resistido Y ya solo queda el destripe Antes de entrar en la sala No hay rastro de corte Después extrae el estómago Después extrae el estómago Y del resto del mondongo Se separa lo comestible Vamos directo a las cámaras Responde el comisario Verganza pasa por un pequeño vericueto Que sortea la sala de corte Cerrada en el centro de la nave Detrás va el comisario Con las manos a la espalda Luego Prades Con las manos en los bolsillos Y siempre por último Varela Con los brazos cruzados Y una palma abierta Cubriéndole el embozo En ese orden Va llegando a la sección De empaquetado Una sala grande Punteada de pilares de hormigón Pintados de blanco Verganza sigue gesticulando Como una guía de museo Aquí es donde los empleados Reúnen y empaquetan Los pedidos que reciben Las carnicerías De las carnicerías Un pedido puede estar formado Por una o varias partes De uno o varios cerdos Me explico Puede constar por ejemplo De cuatro lomos Una careta Y no sé Ocho kilos de costillas Y los empleados Tienen que recorrer Las tres cámaras frigoríficas En busca de las distintas piezas Señala tres grandes puertas De acero inoxidable En un lateral A Prades ¿Entras tú? Prades se pone unos guantes de látex Que ha sacado de una caja Que le abulta en el bolsillo De la americana Y acciona la apertura De la primera cámara Aquí hace frío Esto se mantiene A dos o tres grados Sobre cero Podemos echar un vistazo Rápido y salir Si no convendría Ir a los vestuarios A por unos anoraks De la empresa Antes nos hemos pasado Dos horas Revolviendo carne Con la jueza Y el fotógrafo Y hemos salido Medio congelados Incluso con el anorak La luz en el interior De la nevera Es mortecina Parte de una única bombilla Desnuda Que cuelga Del centro del techo Prades y el comisario Son los únicos en entrar Verganza se queda En el quicio Tocándose la oreja Y Varela Un poco más atrás Atisbando Bueno En total Tenemos Treinta y seis Despieces diferenciados Explica Prades Doce en esta nevera Diez en la siguiente Ocho en la otra Y seis sueltos Que veremos al final Vamos a ver Aquí tenemos Tripería y vísceras Mueve un carro Y tira de una pesada bandeja Encajada en guías laterales El hígado que buscamos Está en el tercer cajón Me ha costado un poco distinguirlo ¿Sabía usted Que en la edad media Se estudiaba anatomía humana Diseccionando cerdos? Se parecen bastante a nosotros Todo está en su sitio Pero he ido metiendo en bolsas Los órganos difíciles de diferenciar Para no tener que revolverlo todo otra vez Cuando nos los llevemos No sé si le interesa inspeccionar algo en concreto Allí están los intestinos En el carro de al lado del estómago Por aquí tenemos El páncreas Las glándulas salivares parótidas El cerebro está en ese carro de ahí El corazón también Por allí al fondo No le aconsejo que se entretenga con los pulmones El fotógrafo Al fotógrafo se le ha descompuesto el estómago Esta ha sido desde luego La cámara que nos ha llevado más tiempo Está todo perfectamente separado y ordenado Pero mire esto Abre un cajón y mete la nave Y mete la mano enguantada En busca de la bolsa correspondiente ¿Sabe usted lo que me ha costado Desanudar los nueve metros de intestino delgado? Prefiero no imaginármelo Dice el comisario Creo que podemos darlo por visto Salen de la primera cámara Y entran en la siguiente En esa se almacenan pies, orejas, cintas de lomos, solomillos Presas de aleta, acarrilladas, violines, secretos Prades abre un cajón Y saca un largo pedazo de carne roja ¿Había visto alguna vez una lengua humana cortada a la altura de la laringe? Tiene muchas más papilas gustativas que las de un cerdo Nunca se me había ocurrido pensarlo Aquí están los lomos Bastante más pequeños que los ordinarios Y, en fin, costillas, panceta, filetes Según dice el matarife El despiece de machos y hembras puede ser distinto Una puerca bien cebada Da lugar a solomillos de mejor calidad, por ejemplo Eso implica Que a veces se elija un ejemplar en concreto Para algún pedido Para algún pedido especial Pero en general se va despiezando Según las necesidades del día Sin preocuparse mucho del sexo del animal En el caso que nos ocupa Una parte del cuerpo abierto en canal Ha seguido un proceso de corte Y la otra simétrica Otro distinto ¿Cómo puede suponer? Eso me ha complicado más aún El trabajo de identificar el cadáver completo Vamos a la última Salen de la segunda Y entran en la tercera cámara Verganza y Varela Los siguen siempre de quicio en quicio Y escuchan la conversación desde allí Bueno Aquí tenemos jamones y paletillas Dice Prades Esto ha sido fácil Aquí están las piezas que nos interesan Mucho más largas que las corrientes Desde luego Las piernas han sido separadas Del hemitronco en dos cortes Señala haciendo girar a la conveniencia La pierna derecha que cuelga de un gancho Uno por la línea que pasa entre los glúteos Y otra por una perpendicular A la dirección dorsal Tangente al lilium Se ha retirado también parte de la carne De las zonas de inserción Vulva, esfínter anal y demás Y también el manto superficial de grasa De esta parte Con lo que quedan a la vista Las capas musculares de la cadera Sin embargo Se aprecia aquí Uno de los desgarros De los que le hablaba Prades Resigue con el índice enguantado Ve este costurón lateral Casi une la vagina con el ano En la otra pieza Se aprecian aún mejor Ve también lo que le decía De la obesidad del asujeto Fíjese que cúmulos adiposos en el muslo Da una sonora palmada al trozo de carne La sangre retenida en las venas femoral y safena Se ha eliminado presionando la pieza Al parecer es el procedimiento habitual Como ve Los pies están en su sitio Con la única uña que resistió al escaldado Se mueve unos metros Y manipula otra pieza más pequeña Y difícil de identificar como brazo humano En cambio en el caso de las extremidades anteriores Se han cercenado las manos Eso se hace también a veces con los cerdos Cuando se prevé destinar la paletilla A la fabricación de embutidos En fin Notará usted que faltan Algunos pedazos importantes Uno es el rabo Desde luego Pero no lo hemos encontrado por ninguna parte Prades sonríe para señalar su propio chiste Y lo demás Lo tenemos empaquetado En un mostrador ahí fuera Vamos a ello y terminamos Llevo desde las 5 de la mañana A base de cafés No veo el momento de salir de estos congeladores Y comer algo caliente Los cuatro se alejan de las cámaras Y dan la vuelta A un largo mostrador de acero Montado bajo unos paneles verticales Varela Por un capricho de la trayectoria del grupo Va ahora caminando delante Curioseando en los papeles sujetos a los paneles Con pequeños imanes Parecen hojas de pedido Cárnicas mantilla El asador Charcutería Hernández El mostrador es en realidad una isla Que rodea los paneles metálicos Muy bien iluminado bajo una línea de fluorescentes Pasando al otro lado Varela Se detiene ante una bandeja honda de plástico azul Precintada con un plástico transparente ajustable Se acerca Distingue algunos pedazos de carne rosada Pero le llama la atención Sobre todo un papel que destaca en el centro Visible bajo un film de plástico Tiene escrito un breve texto A rotulador En impersonales mayúsculas de palo No suena a nombre de carnicería Desde luego Vuelve a mirar La carne que hay alrededor Y al enfocar bien la mirada Tiene el tiempo justo de girar sobre sí mismo Y usar el puño Hecho un cucurucho Para contener la bilis Que su estómago le envía garganta arriba Su ayudante se nos ha adelantado Dice Prades Dirigiéndose al comisario Suerte que solo ha tomado café El fotógrafo se había comido un croissant Varela Varela ¿Se encuentra bien? Pregunta el comisario desde lejos Varela trata de asentir Mientras tose y traga Gran cantidad de saliva y mucosidad amarga Se ha propuesto ante todo No vomitar en el suelo Salga a tomar el aire si quiere Le vendrá bien Varela niega con el gesto La tos va remitiendo Cuando los otros tres dejan de prestarle atención Nota los ojos mojados de lágrimas Y la mano derecha llena de babas No lleva pañuelos Se limpia los ojos con la manga del uniforme Y mete la mano en el bolsillo de los pantalones Para secársela en el forro interior Nota la humedad traspasando hasta el muslo Poco a poco se siente mejor Y en cuanto puede controlar la respiración Vuelve a acercarse al mostrador El comisario y Prades Se hallan de pie ante la bandeja Y Verganza se magrea el pendiente Sentado a medio metro de ella Sobre el mostrador Con las piernas colgando Prades da explicaciones Y el comisario escucha con las manos a la espalda Varela respira hondo Y se acerca un poco más Por encima del hombro de Prades Bastante más bajo que el comisario Puede ver algo Lo importante es no enfrentarse a ello de golpe Primero se detiene en la parte alta de la careta Usando el hombro de Prades Como máscara para ocultar el resto Luego puede mirar los ojos Primero uno Y después los dos al tiempo Son ojos hundidos Vacíos Sin cejas ni pestañas Cerrados sobre el párpado inferior La nariz parece un poco enrojecida Enrojecida en la punta Y quizá por Por alguna mancha de sangre Enrojecida quizá por alguna mancha de sangre Y el labio inferior Y media papada Quedan ocultos por el rectángulo de papel Sujeto en la boca La expresión es relajada Beatífica Como la de un Buda dormido A los lados de la cara Donde uno espera encontrar las orejas Están las manos Presentando el dorso Rollizas y blancas Apretadas a un lado Al lado y lado de los carrillos La línea de corte a la altura de la muñeca Es el único lugar donde se reconoce La sangre fresca Sobre la palidez rosada del conjunto Y también algunos tendones blanquecinos Los dedos cerrados Enrojecidos en la punta de su ungulada Cuelgan sobre algo Que no puede identificar al principio Estorbada su perspectiva Por el hombro de Prades Es algo redondeado y blando Cubierto por una piel tan fina Que transparenta venillas azules Tiene que moverse un poco Para reconocer en la esquina inferior Un pezón de amplia areola Prades, entretanto, no para de hablar Dicen de Liogábalo Que comía vulva y mamas De marrana todas horas Y ya sabe Cómo eran de raros esos romanos Según el propietario Ya no se estila a consumir Semejante manjar Pero al parecer nuestro artista Ha querido obsequiarnos Como a verdaderos príncipes ¿Vulva? ¿Dónde está la vulva? Se pregunta Varela En cuanto se ha traducido Mentalmente el término No puede resistir la tentación De asomarse al hueco Que queda entre Prades Y el comisario Para ver la caja completa Enseguida encuentra lo que busca Bajo la papada Encajado entre las mamas Como un par de abultados Labios verticales Separados por una abertura En forma de gota invertida Ahora el conjunto entero Le parece un disfraz Doblado y metido en su caja Con su máscara Sus guantes Y el resto de complementos Pero ¿Un disfraz de qué? Se pregunta Varela ¿Un disfraz de cerdo? No es hasta ese momento Cuando se da cuenta De que la aprensión Con que se ha acercado Solo en cumplimiento De lo que él considera Su deber de policía Se ha convertido En expectación morbosa Algo que le hace Temblar las piernas Siente ante ello Una mezcla de excitación Y arrepentimiento Como un niño fascinado En la tarea De torturar a un escarabajo En ese estado de ánimo Vuelve a fijarse En la leyenda Escrita en el papel Sujeto en la boca En el nombre del cerdo Una frase Que en la primera lectura Le ha parecido incompleta Pero que ha adquirido De pronto significado pleno Lo mismo que ocurre Con un oscuro poema de amor Cuando uno lo lee Por fin enamorado